Las casas en pésimas condiciones que se ubican en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez generan miedo e incertidumbre en las familias que viven a diario con ellas ante la magnitud de los últimos sismos registrados en territorio oaxaqueño. A pesar de los daños graves que presentan los inmuebles del centro de la ciudad capital, poco han hecho las autoridades para solucionar la problemática, que aqueja a cientos de ciudadanos que a diario tienen que transitar por las aceras de viviendas con afectaciones en su infraestructura, lo que hasta la fecha los ha mantenido desprotegidos, poniendo en mayor riesgo a las personas con discapacidades y adultos de la tercera edad en caso de presentarse una contingencia mayor. Que ya el municipio debería demoler esos inmuebles porque aparte de que dan mal aspecto, ponen en peligro al peatón. ¿Es urgente garantizar la seguridad de los transeúntes? Así es. Bueno, peatones, ¿cómo nos sentimos al salir a las calles? Pues en primera desprotegido porque no sabes si al pasar te puede caer un bloque o... Y luego si te bajas a la calle, pues corres el riesgo también de que te puedan atropellar. Para las familias capitalinas es urgente que las autoridades resuelvan el problema de daños, ya que cercar espacios sobre las aceras no soluciona de fondo el problema, al obligar a las personas a caminar sobre el asfalto vehicular. Pues sí, sí es muy peligroso prácticamente para los que traspasamos las calles. Sobre todo usted que viene con sus niños y todo esto, ¿cuál es el riesgo que hay aquí? No se puede caminar sobre las aceras. Pues en realidad no se puede caminar por lo que... Por ejemplo, la casa que está allá, uno se va del otro lado para no pasar por ahí porque ahorita con los temblores corremos el riesgo de que se nos venga encima. Es muy peligroso estar sobre la calle con los niños. Sí, bastante. Pues sí, que en realidad, ahora sí que dijera, no, se pongan en nuestro lugar porque pues nosotros somos los que transitamos por las calles. ¿Hay una cultura vial para caminar sobre la calle, la carretera? No, pues ahí están tapando para que uno no... Para que no pase uno de ese lado, pero pues hay veces también vienen bastantes caminando que también no podemos pasar bien. Al menos en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez existen 50 viviendas en situación de alto riesgo, las cuales continúan a espera de la autorización del municipio capitalino y del Instituto Nacional de Antropología e Historia para ser demolidas o, en su caso, remodeladas. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.